cuántos anillos de serie mundial ganó mariano rivera señores el más grande cerrado de todos los tiempos mariano rivera tiene varias sortijas de serie mundial en las grandes ligas encima de parte de nuestro fuerte abrazo suscríbase por favor a nuestro canal compartan nuestros vídeos también active la campana de notificaciones para que de esta manera se enteren de todas las novedades que tenemos en nuestro canal de youtube compartan nuestros vídeos denle me gusta el panameño mariano rivera no necesita presentación pues pero sí sí vale la pena recordar algo de lo mucho que hizo en las grandes ligas en este caso pues como el cerrador de los yankees de new york donde estuvo por 19 temporadas consecutivas con el uniforme de rayas de los bombarderos del bronx pues saben ustedes cuántos anillos de serie mundial ganó mariano rivera pues que pues según las informaciones sin ningún tipo de dudo de que era uno de los de sus apodos the sun man pues tiene mariano rivera tiene cinco anillos de serie mundial el primero de ellos para el miembro del salón de la fama fue en el año 1996 tras derrotar a los bravos de atlanta en seis juegos después vino un trim campeonato con los yankees de new york de 1998 hasta hasta el 2000 pues mariano rivera ganó tres anillos más primero ante los padres de san diego en cuatro en cuatro cotejos después o después otra vez versus los bravos de atlanta y finalmente contra los mes de new york en aquella serie del software ya hoy en día hace 20 años de eso parece que fue ayer pues pero falta más para el líder de salvado de por vida de las grandes ligas con un total de 652 en el 2009 mariano rivera y los yankees de new york se coronaron nueva vez contra los phillips de filadelfia en este caso y fue el quinto y último anillo para él pues el canalero apaga fuego pues de panamá pues pudieron pudieron haber sido seis pero los yankees de new york perdió perdió perdón la serie mundial en el año 2003 versus los marlin de miami y la de 2021 perdón 2001 versus los diamondback de arizona en esta última permitió un hit del título a luis gonzález pues en las siete series mundiales que lanzó rivera dejó números de dos ganado uno perdido con una microscópica efectividad de 0.99 en 24 relevos con 11 salvados sólo permitió cuatro carreras limpias en 36.1 entradas lanzadas y de impecable pues él le fue a mariano rivera en la post temporada si es que este panameño que nos enorgullece a todos nosotros ganó cinco anillos de serie mundiales de en siete total en las que fue señores gracias por estar con nosotros reciban de parte de nuestro fuerte abrazo dios les bendiga mi gente de mlb deportes